El doctor Samuel Belushi, médico del Hospital Regional de Magdalena Medio, ha compartido declaraciones sobre las condiciones en las que ingresaron al centro hospitalario y fueron atendidas tres personas que resultaron heridas con impactos de arma de fuego en hechos ocurridos la noche del martes 25 de julio. El día de ayer, 25 de junio de 2023, llegaron a nuestras instalaciones alrededor de las 8 y 40 de la noche tres pacientes masculinos en unidades entre los 20 y 30 años. Se destaca que una de las personas heridas presentaba mayor gravedad y fue trasladada en la mañana de este miércoles con remisión por neurocirugía al Hospital Universitario de Santander en la ciudad de Bucaramanga. Uno ingresó con una herida con arma de fuego en región frontal derecha, que atravesó toda la región craneal, en malas condiciones, con alteración neurológica en la institución, la cual lo que se le realizó, intubación neurotrajeal, estabilización del paciente y se dio pues egreso para traslado a mayor nivel de complejidad el día de hoy en horas de la mañana. Las otras dos personas heridas aún permanecen en el hospital a la espera de recibir la orden de salida por parte de los especialistas. En segundo lugar, llegó un paciente masculino con una herida por arma de fuego en región de muñeca izquierda, con una presencia de fractura leve en radio de distal, sin desplazamiento, por lo cual el manejo fue con especialidad de ortopedia, quien indicó inmovilización con posterior regreso el día de hoy. Y en tercer lugar, un paciente masculino con una herida en región de reja costal izquierda, a nivel de tejido celular subcutáneo, al parecer sin presencia de complicaciones, fue valorado por el cirujano de turno, quien indica control y observación con una evolución satisfactoria, quien se encuentra en estos momentos a la espera de posible alta médica sin mayor de complicaciones. La comunidad espera que las autoridades competentes investiguen estos actos de violencia y se garantice la seguridad en la zona para evitar futuros hechos similares.